¿Por qué? Porque quiero Porque no me gusta como me veo Aplausos para Chiena que no me ha defraudado Hola, yo soy la Chama Y bienvenido una vez más a mi canal El día de hoy les voy a hacer Un haul, el haul más grande Que he hecho, yo creo De todos mis jeans Todos mis jeans, o sea, les voy a Contar y hablar sobre todos mis Pantalones, literal ¿Por qué? Porque quiero No mentira, porque cada vez Que me pongo un pantalón Todo el mundo me pregunta en Instagram ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? Y pues les pregunté por Mi perfil de Instagram si querían Que les hiciera un video sobre diferentes temas Y el ganador fue el de haul De todos mis jeans, entonces Pues aquí está el video, entonces Vamos a comenzar, básicamente lo que les voy a Enseñar y hablar es Ya va, caramba De todos estos pantalones Y wait Les voy a hablar De dónde compro Todos mis pantalones Qué talla soy Bla, 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 bla Si es que consigo los links De cada uno de ellos Pues se las Si consigo el link Para que se los compren Por la página web Se los pondré en las links En el grabón Si consigo el link De todos los pantalones Se los pondré en la En la cajita de descripción No creo que los consiga todos Porque la mayoría Los he comprado en tiendas Y los compro por tendencia Es decir Por temporada Si es que los hay Los compro No es que siempre Estén en tiendas Pero bueno Ya que ustedes lo piden Yo se los doy Comenzamos con el primer pantalón Este pantalón es bastante gracioso Porque no me lo he puesto Me lo voy a poner hoy Para mostrárselos Y este pantalón No me lo compré yo Me lo regalaron Me lo regaló una chica Que trabaja en mi universidad Que es un amor Es de Pull&Bear Es talla 42 Y la verdad que está Súper bonito Súper cómodo Y acá abajo Como ven Acaba así Como arruchadito Tiene como un elástico Está bastante lindo Bastante cómodo Este tipo de pantalón A mí me encanta Y como este Tengo un montón Así que bueno Ya saben De Pull&Bear Talla 42 Y bueno Como verán Me encantan los mom jeans Y tengo varios De H&M y de Zara Creo que la mayoría Son de H&M Este es Talla 44 Mom jeans En negro Es como un negro Tirando a gris Es una mezcla Mezcla entre los dos Y este sí No es como el de Pull&Bear El anterior Que queda como arruchadito abajo Sino que yo los arremango Porque me gusta Pero bueno Como ese negro Pues tengo En pantalón de jeans O sea en azul así En blanco Y en verde militar O sea Tengo cuatro pantalones Del mismo modelo Diferentes colores ¿Por qué? Porque me encantan De todos los que menos me pongo Es el de verde militar Porque no me gusta Como me veo No me gusta Como me queda Este lo compré En Zara Es talla 42 No se los voy a abrir Porque para qué Si ya les enseñé El negro Y aquí en el video Pues lo ven Como me queda Son bastante cómodos Son bastante Chéveres Para utilizarlos Con outfits De urban style Con tops Queda bastante bonito Porque la mayoría Son tiro alto Este es el blanco Que lo ven aquí En el video Este lo compré En Primark Porque lo vi Y dije Wow Estaba barato Estaba como en 17 euros No mentira Estaba en 17 Y lo compré en 10 Y este está De 44 Y como ven O sea Hay uno que es 42 Otro que es 44 No entiendo Y con este Que también es de Zara Como el verde Este es 42 Si no me equivoco Pero este no es Momgy O sea Es como un Momgy Mezcla Baggy Es un modelo Que yo siempre les he dicho Por Instagram Y con este Tuve un problema Porque me lo compré En 46 Se me caía Me lo compré En 44 Se me caía Me lo compré En 42 Todavía se me cae O sea No entiendo Y ahora que baja Un poquito de peso Se me baja más Pero definitivamente Adoro Estos pantalones Estoy aprovechando Para doblar bien mi ropa Pues ya pasamos La ronda De los Momgy A la ronda De los pantalones Anchos tiro alto Estos pantalones Que ven acá Ya yo les hablé De ellos En mi video De Mi Scurvy Jeans Algo así Se llama Al video Lo está En mi canal De YouTube Lo pueden buscar Ahí le hablé De mis tres pantalones Favoritos Este es uno De ellos Yo les hice Unos arreglos Que les voy a dejar En mi cajita De descripción El link De mi video Donde les enseño A hacerle estos arreglos Para que no usen Cinturón Sino simplemente Los arreglantes Desde adentro Es brutal Es como un cinturón Interno Invisible Y este Lo compré En Bershka Y fue bastante Gracioso Porque en mi vida Me había quedado Un pantalón En Bershka Este es un modelo Que es culotte Este es la talla 42 En Bershka O sea En mi vida Me había quedado Un pantalón Bershka Y en ese momento Yo estaba En una talla 46 Aprox Para que se hagan Una idea Yo soy talla Entre 46 Y 42 Porque nunca entiendo Y este me encanta Porque no es como Ancho hasta el tobillo Sino ancho Como hasta la pantorrilla No sé cómo explicarlo Pero me encanta Es súper bonito Y el color Precioso Luego tenemos Este jean Que a todo el mundo Le encanta Como me queda Y a todo el mundo Me lo ha preguntado ¿De dónde es? Es de Shein A mí no es mi favorito Honestamente No sé si es porque Es muy, 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 muy Muy grande O sea De verdad que me queda Demasiado ancho Pero en general O sea No es como que me queda Ancho de piernas Sino de cintura De todo Creo que lo pedí En la talla 46 Porque tenía miedo De que fuese Muy angosto Y no me quedase bien Y de verdad que me gustaba Mucho el pantalón Resulta ser que me queda Muy ancho Entonces bueno Me encanta eso sí Que sea tan ancho Pero a la vez No me gusta Es como que un amor-odio Por él Y a ustedes les encanta O sea Siempre me preguntan Por él Y yo como que Si a ustedes les gusta Pero a mí me parece Que es como demasiado ancho O sea De hecho al doblarlo Como que queda Parece una plancha Luego tenemos Este que era Ya no sé Ya no es uno De mis favoritos No sé por qué Pero Es de Zara Este es la talla 42 Porque ya no le veo La talla Por acá lo dice Hay que decir No lo dice Porque le arranqué La etiqueta Es la talla de 42 Si no me equivoco Y este lo compré En Zara Y me arrepiento Tanto Porque lo corté Él era Ancho hasta el piso O sea Hasta los zapatos Y me lo corté Porque no me gustaba Como me veía Por mis complejos Que ahora digo ¿Por qué lo cortaste? Si te quedaría brutal Hasta los zapatos Pero bueno Y también como ven Les hice un arreglo Ahí Inventado mío Y la verdad Que me encanta Lo compré en Zara Como les dije Y está súper bueno O sea Llevo como dos años Con él Y me encanta O sea Me encanta Es súper cómodo Súper buena la tela Y eso Luego tenemos Uno de mis pantalones Favoritos Que también Ustedes me han preguntado Muchísimo por él Que es este De Joins Está en la talla 1 XL Que es como Una 48 Está aquí En Europa Pero la verdad Que No es tan grande O sea Yo no lo veo Como una 48 Pero es 48 También lo pedí Grande Porque me daba miedo Que no me fuese A quedar bien O me fuese A quedar pequeño Pero bueno Es brutal Es como un mom jeans Es muy ancho Muy Muy sabroso Es aquí roto Como lo vi en el video Me encanta Yo lo adoro Y bueno Eso sí La cintura Es muy ancha Así que yo Evidentemente Le volví a hacer un arreglo Como que la mayoría De mis pantalones Ten este arreglo Y les cuento Que Joins No es una tienda física Es una tienda online Y Joins Este tiene Joins 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 Tiene una página web Para curvy Y una página O sea Una sección curvy Y una sección No curvy Y yo me la compré En la sección curvy Luego tenemos El último De las compras Que he hecho Mi favorito O sea El pantalón Que me casaría Con él si pudiera Es de Sara Fue una inversión Porque yo No me gasto Mucha O sea Me gasto dinero En ropa Pero no Como que mucho dinero En mucha ropa Pero no mucho dinero En pocas cosas Y este me costó 30 euros King Kardashian Se está riendo Al decir que eso es caro But I don't care Para mí es caro O sea No es caro Pero es como Me gasté 30 euros En un pantalón Primera vez y nunca Y esta es la talla 44 Y me encanta Porque es ancho O sea Ancho Ancho Y lo mejor de todo Es que es ancho Pero aquí arriba Te hace como Figura Sabrosura Y es súper cómodo Súper elástico Y me encanta O sea Me casaría con él Comprenselo Este es el modelo Ya les digo Que modelo es De Marini's Trade Se los voy a escribir Aquí Porque No creo que Entiendan lo que dijo O si entienden Pero Mejor escribirlo ¿Verdad? Tuve que haber hecho Este video En ACMR Oye Ese ha sido más Divertido ¿Sí o no? ¿Qué opinas? Déjenmelo A ver Aquí en los comentarios Luego pasamos A un pantalón Que tuve como Un amor o odio Con él Al principio Era como que No me lo ponía Porque no me gustaba Como se vaya con nada Pero ahora como que Le agarré el gusto Y ahora como que Ya aprendí con qué combinarlo Lo compré en H&M Parece que un pantalón De H&M Me haya quedado La verdad Porque nunca me quedan Siempre me quedan O apretados De pierna O no me quedan O sea Las pocas veces Que un pantalón Me entra Me entra Pero no me queda Como Esta es la talla Ustedes Ustedes mismos Como una telita Ven Y queda bastante lindo Porque te lo amarras Y ya está Pero Un gran problema De este pantalón Es que Ese cinturón Se me va soltando Entonces todo el rato Esto que está Amarrándome la cintura Y bueno Pero me gusta O sea Si me gusta Pero llega un punto En que aquí en el culito Y aquí en el chuchito Hace mucha bolsa O sea Cuando lo lavas Te queda perfecto Pero con el paso Del tiempo Y del uso Se te va haciendo bolsa Y la verdad que No es de De mis favoritos Pero bueno A veces cuando digo Ay me quiero vestir Diferente Me lo pongo Pero podría decir Que también es un buen jean Y ya por último Otro pantalón Que tengo un amor Yo creo que Por todos mis pantalones Tengo amor odio Good question Este pantalón Lo compré En H&M otra vez Aplausos por H&M Que no me ha defraudado La verdad Pensé que todos mis pantalones Eran de Sara Bueno ya saben Ya vieron Todos mis pantalones Son de Sara H&M Así que aplausos a Sara H&M Por hacer pantalones Bien Que me queden Este pantalón Es 44 Y es como un color crema Y también es Ancho de De pierna Pero no llega hasta el suelo Llega hasta Como la mitad de la Pantorrilla O sea Antes del tobillo Me gusta Full Me encanta el color Me encanta como me queda Porque es como apretadito Pero suelto Pero tengo un Gran problema Con este pantalón Y es que Se arruga Muy fácil Muy fácil O sea Tú lo tocas y se arruga Y luego Para plancharlo No sé por qué no se plancha Porque yo lo plancho Y lo plancho Y lo plancho Y lo plancho Y no se plancha O sea Yo lo plancho Y cuando lo saco Está igual Y es como O yo no sé planchar O el pantalón no se plancha Pero bueno Si me lo pongo bastante Me gusta como me queda Pero Pero me cuesta como mucho Decidirme a la hora De ponérmelos Como que De verdad Y dígame Cuando lo recién lavo Cuando está recién lavado Eso parece una pasa O sea Un abuelo O sea Súper arrugadito Pero bueno Y bueno Esos son Todos mis pantalones La verdad Que tengo bastantes No pensé que tuviese tanto Cuando los fui a sacar Como que los quería sacar Todos juntos Y fue Casi se me quiebra una mano Así que los saqué por tandas Pero Son mis pantalones Me los pongo todos Eso sí No soy una Compradora compulsiva No Me compro Me pongo lo que me compro Y si no lo uso Lo regalo Lo vendo Lo que sea Nunca lo he vendido Creo Nunca he vendido He vendido que sí Dos cosas en mi vida De ropa Prefiero regalarlas O donarlas Y básicamente Esos son mis pantalones Ya saben que bueno Los compro la mayoría En H&M y Zara Me gusta bastante Zara para pantalones Eso sí H&M y Zara Solo llegan Zara solo llega Hasta la 46 Si tienen otras tallas Por web Creo Y H&M Si solo llega Hasta la 44 46 Más tallas tiene Pero en la página web Chain También es una buena opción Para comprar pantalones Si tienen bastantes tallas Sobre todo en la sección Curve Solo he probado un pantalón Y no lo amo del todo Pero sí he visto gente Que se ha comprado Y les gusta full Así que Les puedo recomendar Sin meter las manos al fuego Chain Y Joins Pues nada más Tengo un pantalón de ellos Y tampoco es que me fascina O sea No estoy como 100% contenta No sé si me volvería a comprar No sé si me volvería a comprar uno ahí Por el hecho de que Está bien la talla Pero es muy grande Y yo pensé Que O sea Porque me queda bien de todo Menos de cintura Entonces es como que Una cosa sí Pero una cosa no queda bien Entonces no entiendo Como vieron Soy 42 244 46 Depende de No sé qué depende Pero depende Y espero que les haya gustado Mucho 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 El video No olviden que se pueden suscribir Seguirme en mis redes sociales Como Instagram Y TikTok Y acá abajo en la cajita de descripción Les voy a dejar Todas mis redes sociales Este Los links de los jeans Que encuentre Para que los compren Si desean Espero que les haya gustado Mucho el video Gracias por estar aquí Una vez más conmigo Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós